no a la normalización de tanta rabia y tristeza con la desgarradora historia de jenny gonzález su pareja le prendió fuego tras una discusión ella duró dos meses en el hospital pero perdió la batalla tras la vida de sus heridas y es alarmante conocer casos a diario de mujeres que son maltratadas psicológicamente golpeadas ella en su momento no lo denunció por miedo porque él amenazaba con hacerle daño a su hija y a su mamá hasta que se armó de valor cuando ella sintió que se podía morir y con toda la verdad escuchen esto luis lorenzo baracaldo negó los cargos y hoy el juez decidirá si lo envía o no a la cárcel si lo envían a la cárcel o no o sea que más pruebas quieren las garantías para las parejas sentimentales con rasgos son muy pocas no podemos seguir normalizando situaciones que nos ponen en riesgo no es normal como permitir gritos peleas malos gestos en público reclamos malas palabras etcétera hasta cuando la justicia colombiana tomará esto en serio por favor no permitan ningún maltrato de ningún tipo no permitan que la justicia colombiana tomará la cárcel de 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 la cárcel.